Yo me hice rey al nacer, todos estos cabrones como yo quieren ser Todos mis panas en la cárcel tienen cel, en la disco todas las babies tienen sed Que traigan botella, hablar label, buscan aunque con una puta voy a amanecer A mi guía Tupa les dieron en carro, por eso es que yo soy mi propio chofer Hey, tienen que manejarse mejor, no me bajo de la AMG Digamos que mi flow se añejó y si se fueron al antes que los dejé Hasta las que no hablan español se pasan enviando OMG Lo único perfecto es el tiempo de Dios, yo seguí joseando y no me quejé Hoy en día tengo Versace y la sábana, donde llego a prender las cámaras Muchos dicen estar desde el día uno, pero en realidad yo no estaba en na' Los incus están...